Buenos días, ¿qué tal? Hoy por fin es lunes, hoy por fin empezamos nuestra semana con clases de yoga. Bien, hoy vamos a necesitar los bloques, vale cualquier cosa en la que te puedas apoyar, quizás una silla, una mesa pequeña que tengas cerca, cualquier cosa en la que te puedas apoyar, vale. Bien, necesitaremos el cinturón, que me vale cualquiera, que no estire, vale, y la manta como siempre para el final de la clase o para sentarnos, para lo que veamos como en otras veces que hemos necesitado. Bien, como otros días vamos a empezar tumbadas o tumbados o sentados, podéis colocaros como estéis más cómodos. Bien, siéntate o túmbate, colócate cómodamente, que tus piernas estén cómodas, que tu espalda esté recta, tanto si estás sentado como si estás tumbado. Si estás sentado, deja que tus hombros caigan a ambos lados del cuerpo, si estás tumbado, deja que tus brazos se relajen a ambos lados del cuerpo también. Bien, busca que tu barbilla no quede hacia arriba, sino que se dirija un poquito hacia tu clavícula. Si estás tumbada o tumbado, utiliza una manta si la necesitas, vale. Si notas que quedas con la barbilla muy arriba, utiliza la manta para poner la cabeza. Cierra los ojos, mantén tu mirada perdida, tus ojos un poquito entreabiertos, y céntrate en tu respiración, sientela, siente cómo es tu respiración y en qué punto estás. Siente el movimiento de la zona donde tengas tu respiración. Siente cómo se encuentra todo tu cuerpo. Busca las sensaciones del apoyo de tu cuerpo en el suelo, o en el apoyo donde estés sentado. Siente cómo cambia la temperatura de la zona que queda en el aire, en las zonas que quedan sin ropa, como por ejemplo los tobillos si no tenés calcetines, o las manos. Siente el cambio de temperatura de esa zona a la zona que queda con la ropa. Y siente también el tacto de tu ropa en tu piel. Vaya, tira, 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 y tira. Toma conciencia de tu esterilla. Toma conciencia también de que va a ser lo próximo que hagas. Y centrándote en ti, en tu esterilla. Y en este ratito en el que solamente estás tú con tu esterilla. Toma una inhalación profunda y al deshalar empieza a hacer círculos con la cabeza. Si estás sentado o sentada, intenta no ir muy atrás con la cabeza. Busca siempre alargar y desde el alargamiento hacer los círculos. Si tienes malhechas en cervicales, túmbate y los haces tumbadas sin que la cabeza se despegue del suelo. Cambia el sentido. if quien te�ue, si tienes mal terminado. Si tienes mal, haz punto de Rel�cimiento hacer el C state de la cabeza. Si tienes mal, rollipo. Si tienes mal la cabeza. Retiré duck. Actualmente ahí está así la cabeza. Ten veces tenemos menos Stars. Ve parando, si estás sentada o sentado túmate, si estabas con tus rodillas dobladas, estíralas junto a tus piernas, inhala, estira tus piernas hacia adelante, sube tus brazos arriba y atrás, exhala, baja brazos, lesiona tu oído, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, última que hacemos, inhala, exhala, lleva rodillas al pecho, sujétalas. Siente tu nueva posición, siente tu espalda, siente tu cabeza, tu cuello, simplemente obsérvala y siente que es lo que ha cambiado. Separa rodillas, sujeta tobillos y deja que cada rodilla caiga libremente, libremente hacia los lados. Simplemente permite que tu cuerpo se relaje y permite que con esta relajación de tus piernas, tus rodillas se alejen un poquito más de tu pecho. Brazos completamente relajados, solamente hay actividad en tus manos que son las que sujetan tus tobillos. Si te resulta muy incómoda esta postura, si no llegas bien, puedes colocar el cinturón. Suelta los tobillos y sujeta las rodillas. Sujeta cada rodilla con una mano, exhala, acerca tus rodillas al pecho, inhala, voy separando rodillas haciendo un círculo grande, toda la amplitud que te dé en tus brazos. Exhala, junta las rodillas y acércalas al pecho. Inhala, separa rodillas entre sí y sepáralas de tu pecho. Exhala, inhala, exhala. Cambia el sentido, inhala, separa las rodillas de tu pecho, exhala, separa rodillas entre sí y acércalas a tu pecho. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Quédate con las rodillas en tu pecho y coge el cinturón. Colócalo en tus pies entre el puente y los dedos. Una vez lo tengas colocado ahí, toma aire y al soltarlo, estira tus dos piernas arriba. Coge el cinturón todo lo arriba que puedas con tus brazos estirados. Relaja tus hombros y gira tus manos para que las palmas de las manos o los dedos cogiendo el cinturón queden mirando hacia arriba. Si te molestan las cervicales puedes colocar el cojín o la manta detrás de tu cabeza, debajo. Siente tus piernas, siente la zona que se estira. Siente tus lumbares, siente la zona sacrolombar y busca que esta zona quede pegada al suelo, que no se levante. Baja tu pierna izquierda y mantén de arriba con la derecha. Dobla tu tobillo izquierdo, mantén los dedos mirando hacia arriba y acerca a ti y todo lo que puedas tu pierna derecha. Busca que quede completamente estirada. Si tienes molestias en la parte de delante de la rodilla puedes doblarla un poco, si no, manténla estirada. Mantén tus dedos del pie derecho mirando hacia ti, dedos completamente relajados. Busca que tu pierna izquierda quede todo lo pegada al suelo que pueda. Sujeta el cinturón solamente por la mano derecha. La mano izquierda se puede quedar encima de la cadera izquierda o el brazo estirado hacia el lateral izquierdo. Busca lo que sea más cómodo para ti. Coloca tu pierna alineada en perpendicular con el suelo. Toma aire y al soltarlo dirige tu pierna hacia el lateral derecho. Cuando llegues a tu tope, el tope lo vas a notar porque en esos momentos la cadera izquierda comienza a elevarse. Paras en ese punto y acercas un poquito el pie aquí. Busca la sensación de que quieres tocar con tu pie derecho, tu oreja derecha. Si llegas con la mano al pie, puedes sujetarlo con la mano y soltar el cinturón. Entra en tu respiración. Busca que sea una respiración calmada, suave. Busca también. La respiración te ayuda a relajar tu pierna y a que se vaya acercando un poquito más al suelo o a ti. Inhala, sube la pierna. Flexiona otra vez las dos rodillas y vuelve a subir arriba los dos pies. Sujeta una parte del cinturón con cada mano. Y céntrate en las sensaciones de tus piernas. Seguramente notes que tu pierna izquierda le cuesta un poquito más estirarse que a tu pierna derecha. Es normal, tu pierna derecha ya se ha estirado y la izquierda aún no. Baja tu pierna derecha y pégala al suelo. Acerca todo lo que puedas a ti tu pierna izquierda. Busca que ambas piernas se encuentren estiradas. Que tu pie derecho, tu tobillo, se mantenga flexionado. Los dedos del pie que apunten hacia arriba, que tu pierna izquierda también se mantenga completamente estirada. Si tienes problemas en la rodilla, si te molestan, en la parte de adelante de la rodilla puedes flexionar un poco. Si no, busca mantenerla completamente estirada. Busca que los dedos del pie izquierdo queden las uñas mirando hacia ti. Que los dedos queden relajados y que el tobillo quede flexionado. Si quieres soltar el cinturón, porque llegues bien con tus manos, puedes soltarlo. Relaja tus hombros, relaja tu mandíbula y tu frente. Y respira. Sujeta tu pierna izquierda, el cinturón, sujetalo solamente con la mano izquierda, mano derecha encima de la cadena o brazo estirado hacia el lateral derecho. Toma aire y al soltarlo, deja que tu pierna izquierda caiga hacia el lateral izquierdo. Respira. Respira. Inhala, eleva tu pierna Flexiona las dos rodillas Quita el cinturón Sujeta las piernas por los lados Y haz un suave balanceo Ve parando, baja los pies al suelo Y ponte de lado para incorporarte Siéntate sobre tus talones O ponte de pie Si lo vas a hacer de pie, puedes utilizar la manta Como trapecio, vamos a estirar el empeine Vamos a estirar los tobillos también Así que si lo vas a hacer con tu manta Dóblala mucho Colócate con tu pie izquierdo delante Tu pie derecho detrás Apoya el empeine sobre la manta Y empuja en diagonal hacia el suelo Si te vas a sentar pero te molestan tobillos Aunque no te molesten mucho Puedes sentarte sobre la manta Colocando la manta entre las rodillas y los tobillos Dejando que los pies estén fuera Si te molestan las rodillas Puedes hacerlo de pie O te sientas sobre los dos bloques O sobre el bloque así Si te sientas así Tienes que tener un poquito de cuidado con el equilibrio Puedes sentarte aquí No aceptes tanta presión sobre las rodillas Como si te sientas sobre tus talones De todas formas si tienes molestias en rodillas Te recomiendo que lo hagas de pie Si lo quieres hacer normal Pues te sientas sobre tus talones Y listo Sea cual sea la forma que hayas elegido De tirar tus tobillos y tus empeinos Colócate ya en ellas Si vas a hacerlo sentada O sentado Sujeta tu rodilla derecha Exhala Elevala Alarga Si vas a hacerlo de pie Puedes colocar tu mano izquierda en la pared Y al exhalar Dejas caer el peso sobre tu pierna izquierda Y al exhalar Diriges el tobillo hacia adelante y hacia el suelo Respira Alarga Exhala Baja Vamos con la otra pierna Así que ve cambiando tu posición Inhala Alarga Exhala Eleva tu rodilla izquierda O dirige tu tobillo izquierdo Hacia adelante y hacia el suelo Eshala Baja Coloca tu mano derecha al suelo A la altura de la cadera Inhala Sube tu mano izquierda Hombros hacia abajo Exhala Inclínate hacia el lado derecho Mira hacia arriba Hacia adelante o al suelo La mano derecha puede alejarse de tu cadera Ten conciencia sobre tu nalga izquierda Y busca que esta nalga no se eleve de su apoyo Inhala Eleva Exhala Vamos hacia el otro lado Si estás sentada Con tus piernas cruzadas Puedes cambiar el cruce Inhala Eleva Exhala Baja brazos Mano izquierda sobre pierna derecha Mano derecha atrás en el suelo Con la cintura Inhala 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 Exhala Exhala Gira hacia la derecha Exhala Exhala exhala, vuelve al centro colócate en cuatro apoyos si te molestan los empeines o las rodillas ya sabes que puedes utilizar la banda inhala, mira hacia delante en la espalda exhala, sube espalda mira un poquito hacia abajo inhala, mira hacia delante en la espalda exhala, baja cabeza, sube espalda inhala exhala vamos con movimientos de pierna y brazo ¿vale? inhala, estira, brazo izquierdo, pierna derecha exhala, trae la mano izquierda hacia tu rodilla y acerca tu rodilla a tu cabeza inhala, vuelve alante exhala sujeta rodilla, acércala a tu cabeza exhala, inhala alante recuerda que pierna y mano contraria exhala última inhala alante y mantén respira alarga exhala, baja mano baja rodilla inhala, mira alante en la espalda exhala, sube espalda mira hacia abajo inhala, mira alante en la espalda exhala 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 al contrario inhala exhala al contrario vamos con mano y pierna contraria inhala, estira pierna izquierda mano derecha exhala, mano derecha sujeta la rodilla y le acerca la frente inhala alante exhala inhala alante exhala exhala inhala alante y mantén respira exhala baja mano baja rodilla cambio la posición de los pies y vamos a la uva invertida caderas arriba y atrás exhala nalgas que se elevan abdomen que se acerca a los muslos cuello relajado la cabeza cae por su propio peso gira tus hombros hacia afuera respira siente tu espalda siente tu cuello y siente tu respiración exhala busca bajar los talones al suelo inhala aquí y al exhalar camina hacia adelante camina, camina, camina hasta llegar con los pies entre tus manos vamos si te resulta incómoda en esta nueva postura puedes mantenerte con las manos en tus piernas vale espalda recta alarga y respira siente tus piernas siente tu espalda busca que se alargue flexiona un poquito las rodillas al exhalar inhala estira brazos adelante y eleva tu cuerpo eleva tus brazos exhala la mano a la cintura bien como otra vez vamos a empezar con el saludo al sol solo que este saludo al sol lo vamos a hacer también como alguna vez lo hemos hecho lo vamos a hacer un poquito diferente vamos a empezar primero con movimiento de brazos y después seguiremos con el saludo al sol sin variantes de ningún tipo bien nos colocamos al principio de la esterilla pies un poquito separados entre sí no más del ancho de las caderas que el filo externo del pie no supere el filo externo de las caderas que queden los pies paralelos entre sí misma distancia entre los dedos gordos que entre los talones activa tus pies y tus piernas vascula tu pelvis activa tu abdomen exhala exhala las manos juntas al pecho inhala eleva brazos exhala deja que tus brazos caigan agordados del cuerpo lentamente al ritmo de tu respiración inhala eleva más juntas al pecho exhala Abaja lentamente, atención plena a la respiración, seguimos el ritmo que ella lleve, inhala, si quieres puedes mantener tus ojos cerrados, para centrarte un poquito más en tu respiración, inhala, vamos arriba, inhala, si quieres también tu cabeza puede seguir el movimiento de tus manos, elevarse un poquito cuando tus manos suban, y bajar tu barbilla hacia la clavícula siempre con tus cervicales alargadas, cuando tus manos bajen. Vamos a la última, cambiamos de sentido arriba, inhala, eleva, exhala, baja tus manos juntas al pecho, sigue bajando tus manos, que se van separando lentamente, inhala, eleva brazos desde ambos lados del cuerpo. Exhala, baja lentamente, inhala, eleva, recuerda la actividad de tu cuerpo, la dirección de tu pelvis, recuerda la tensión plena en tu respiración, para llevar el ritmo que ella lleve. Vamos a la última, nos quedamos con las manos arriba y un poquito separadas. Vamos con el saludo al sol, exhala, presiona las rodillas y baja. Inhala, pierna derecha atrás en un gran paso, reten aire, plano inclinado, y exhala, baja rodillas, pecho y frente, inhala, cobra. Exhala, uve, inhala, pierna derecha hacia adelante, exhala, izquierda. Inhala, instala, inhala, def grama, inhala, exhala, inhala, flexiona las rodillas, ignora, exhala, pierna izquierda hacia adelante. exhala, baja rodillas, pecho y frente, inhala, cobra, exhala, mueve, inhala, pierna izquierda adelante, exhala, derecha, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, exhala, búscate atrás, anosilla, hombros abajo, vascula tu pelvis, activa tu abdomen, hombro hacia atrás y hacia arriba, si te molestan, lumbares cérpicas, manos a la cintura o a las piernas, hombros abajo y atrás, exhala, baja, inhala, pierna derecha atrás, manos a la rodilla, inhala, arriba, tu cuerpo, exhala, mano derecha a la cintura, inhala, alarga, exhala, gira hacia el lado derecho, exhala, baja, inhala, retempla, en fin a dos, mano izquierda al centro, exhala, gira a la derecha, sube tu brazo derecho, alarga, si te molesta el hombro, puedes bajar tu rodilla izquierda al suelo y quedar alineada con tu cadera, exhala, baja, inhala aquí, exhala, 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 inhala, cobra, exhala, V, inhala, pierna derecha hacia adelante, manos a la rodilla, inhala, eleva, exhala, mano V, izquierda a la cintura, inhala, alarga, exhala, gira hacia el lado izquierdo, exhala, baja, inhala, exhala, trae tu pierna hacia adelante, inhala, eleva, exhala, exhala, búzca atrás a la auxilia, mascula tu perro y que las rodillas no sobrepasen los dedos de los pies, sensación de peso sobre calones, exhala, baja, inhala, pierna izquierda atrás, no bajes cadera, gira el talón de atrás, apóyalo en el suelo, codo derecho sobre la rodilla, inhala, eleva tu mano izquierda, exhala, déjala caer por encima de tu cabeza, inhala, ve por la izquierda atrás, eleva la derecha, exhala, adelante, inhala atrás, exhala, exhala, adelante, inhala atrás, exhala, baja, deshala, inhala, retén, plan inclinado, mano derecha en el centro, exhala, gira a la izquierda, sube tu brazo izquierdo. exhala, exhala, baja, inhala, 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 exhala, echa tu brazo, inhala, cobra, exhala, exhala, v, inhala, pierna izquierda, adelante, gira el talón de atrás, apóyalo en el suelo, codo izquierdo sobre la rodilla, inhala, eleva tu mano derecha, exhala, déjala caer por encima de tu cabeza, inhala, ve por la derecha atrás, sube la izquierda, exhala, adelante, inhala atrás, exhala, adelante, inhala atrás, exhala, adelante, vamos a la última, inhala atrás y exhala, exhala, baja, inhala y exhala, adelante, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, exhala, busca la casa, peso sobre talones, bascula tu pelvis, activa tu abdomen, adelante, respira, exhala, baja, inhala, lleva tu pierna derecha atrás, pasa tu mano izquierda por delante de la pierna, inhala, eleva tu brazo derecho, exhala, déjalo caer por encima de tu cabeza, cuerpo todo lo delado que puedas, exhala, baja, inhala, reten, caminando, esta la puedes hacer tu humada de lado, o en plan inclinado de lado, mano izquierda en el centro, exhala, gira la derecha, sube tu brazo derecho, inhala atrás de tu pie derecho, sujetalo, exhala, eleva, exhala, baja, inhala aquí, exhala, chaturanga, inhala, cobra, exhala, v, inhala, lleva tu pierna derecha hacia adelante, pasa tu mano derecha por delante de la pierna, inhala, sube tu mano izquierda, exhala, deja la caer por encima de tu cabeza, exhala, exhala, baja, inhala, pasa tu mano por fuera de tu pie, exhalando, trae tu pie adelante, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, exhala, inhala, eleva, exhala, úspera, sana o si ya, exhala, 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 inhala, eleva tu pierna izquierda atrás, pasa tu mano derecha por delante de la pierna, exhala, camina con tu pie derecho hacia el lateral derecho, toma aire aquí, y al soltarlo, baja tus codos al suelo. Si has bajado la rodilla al suelo, apoya los dedos del pie de atrás, inhala, eleva tu rodilla. exhala, exhala, eleva tu mano derecha, exhala, baja, inhala, estira tu brazo izquierdo, reten aire, pasa plano inclinado. exhala, igual que antes lo puedes hacer tumbada o sin tumbarte, exhala, exhala, gira la izquierda, sube tu brazo izquierdo. inhala aquí, exhala, trae tu pie izquierdo hacia tu mano y eleva tu pierna. exhala, exhala, inhala, exhala, deshala, baja, inhala, exhala, baja, inhala, y exhala, inhala, lleva tu pie izquierdo hacia delante. pasa tu brazo izquierdo por delante de tu pie separa un poquito tu pie izquierdo inhala, la arrasada baja los codos si has bajado tu rodilla de atrás inhala, eleva inhala, eleva tu brazo izquierdo exhala, baja, inhala, estira tu brazo pasa tu mano izquierda por fuera de la pierna toma, y aquí al soltarlo lleva tu pie hacia delante inhala, eleva exhala inhala, eleva exhala, utkata, sana osiya inhala, exhala, las manos juntas al pecho inhala, alarga, exhala codo izquierdo sobre pierna derecha si te resulta muy incómodo puedes colgarla sobre la pierna izquierda inhala, vuelve al centro exhala, vamos hacia el otro lado inhala, vuelve al centro, sana baja manos abdomen activo, inhala, saltita el plan inclinado desde aquí baja tus codos al suelo inhala, gira hacia el lado derecho sube tu brazo derecho, esa es la baja inhala, exhala, exhala, baja, inhala derecho exhala inhala, izquierdo exhala inhala, derecho exhala, vamos a por el último inhala, izquierdo exhala inhala, aquí en el centro exhala y al exhala ve hacia adelante inhala, cobra exhala y inhala, pierna derecha adelante manos a la rodilla inhala, eleva puedes hacerlo con la rodilla de atrás voy a caer codo izquierdo sobre la rodilla juntas palmas de mano y exhala, gira hacia el lado derecho exhala, baja, inhala y al exhala trae tu pierna adelante inhala, eleva exhala inhala, eleva exhala búscate, asana, masilla coloca bien tu silla exhala manos juntas al pecho inhala, larga exhala codo izquierdo sobre la rodilla derecha inhala, hacia dentro exhala vamos hacia el lado izquierdo exhala exhala, baja inhala aquí abdomen activo vamos al plano inclinado un saldito o izquierda seguida de derecha baja codos al suelo inhala girada derecha sube brazo derecho exhala 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 inhala sube hacia el lado izquierdo exhala baja inhala derecho exhala inhala izquierdo exhala inhala derecho exhala exhala vamos a poner el último final izquierdo exhala exhala inhala aquí inhala exhala lleva tu cuerpo hacia delante hasta bajarlo exhala 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 izquierda pierna punta palmas de mano exhala 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 a la auxilia, respira, exhala, inhala, pierna derecha atrás, manos a la rodilla, inhala, alévate, exhala, manos a la cintura, inhala, dirige codos hacia atrás, exhala, baja, inhala, repé en plano, inhala, exhala, exhala, inhala, cobra, exhala, uve, inhala, pierna derecha adelante, manos a la rodilla, inhala, eleva, exhala, manos a la cintura, inhala, codos hacia braza, exhala, baja, inhala, inhala, exhala, pierna adelante, inhala, eleva, exhala, inhala, exhala, 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 ve con tu cuerpo un poquito adelante exhala, baja inhala, retén plano exhala, hecha dura, mirad inhala, cobra exhala, ove inhala, pierna izquierda, adelante activa tu abdomen, inhala, lleva brazos y cuerpo exhala, lleva tu cuerpo un poquito adelante exhala, baja inhala, al exhalar trae tu pierna adelante inhala, lleva exhala bien hemos terminado los saludos al sol por hoy así que deja que tus brazos caerán hacia ambos lados del cuerpo deja que tus piernas queden con la actividad justa para mantenerte un pie puedes cerrar tus ojos si quieres o puedes mantener tu mirada perdida céntrate, céntrate en tu respiración siente la siente el acni o el calor interior de tu cuerpo siente como se encuentra ahora todo tu cuerpo y respira busca calmar lentamente tu respiración caeran o el calor interior de tu cuerpo vamos a ver autres vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver le recuerdo hemos terminado con un rato o elüyor o la o Toma una inhalación profunda, vuelve a traer reactividades a tu cuerpo. Bien, os voy a dar tres opciones. Vamos de la más fácil a la más complicada. Primero la voy a explicar y después entraremos cada uno en su postura. Bien, va a ser variante de largo, lo voy a usar también. Entonces la variante que vamos a hacer, la más sencilla es, coges rodillas, abres y estiras manos hacia el lado. La siguiente, que va a ser un poquito más complicada, es, coges pie, estiras, abres y brazo al lado. Y la tercera, que va a ser la más complicada, va a ser, la voy a poner de frente y después lo voy a hacer de espalda, ¿vale? Para que veáis bien cómo enlazan los dedos o cómo se sujetan las manos. Bien, va a ser, doblamos, sujetamos manos por detrás y subimos y estiramos. Esa va a ser la más complicada, ¿vale? Vuelvo a hacerla. Bueno, doblamos, sujetamos manos por detrás, podéis sujetar o dedos ahí, o podéis enlazar dedos, o podéis sujetar muñecas si llega el pie, ¿vale? Traemos, traeríamos el otro pie y vamos arriba con el pie. Bien, cuidado, ¿eh? Aquí el abdomen es muy estiro. Bien, cualquiera de los tres me vale. Nos vamos centrando en nuestra respiración. La vamos inmediando. Nos vamos centrando en un punto. Separamos bien los dedos de los pies. Si vas a hacer la variable más difícil, de que piernas quedan separadas para luego seleccionar. Separamos bien los dedos de los pies. Pies y piernas activas. Báscula, pelvis activas, abdomen, a larga. Inhala, deja caer el peso sobre tu pie derecho. Tu pie izquierdo, perdón. Exhala, levanta tu pierna derecha y sujeta rodillas o pie. Inhala, larga, exhala, ve atrás y estira. Si has decidido hacer la otra, presiona tu rodilla derecha, presiona un poquito tu izquierda y sujétate tu mano por detrás. Inhala, deja caer el peso sobre tu pierna izquierda. Exhala, eleva tu cuerpo. Activa tu abdomen. Inhala, larga. Exhala, estira tu pierna. Exhala, baja. Exhala. Bien. Volvemos a estabilizar nuestro cuerpo. Seguimos con la mirada en nuestro punto. Pies. Dedos de los pies separados, pies y piernas activas. Báscula tu pelvis, alarga. Inhala, deja caer el peso sobre tu pierna derecha. Exhala, levanta tu rodilla izquierda y sujeta al lado, sujeta tu pie. Inhala, alarga, exhala, exhala, ve hacia el lado izquierdo con tu pierna. Si has decidido hacer la última variante, separa un poquito tus piernas. Flexiona un poquito tu rodilla izquierda. Flexiona también un poquito tu pierna derecha. Pasa, pasa tu mano izquierda por detrás. Sujétala con tu mano derecha. Activa tu abdomen. Inhala, eleva tu cuerpo. Exhala, estira tu pierna. Exhala, deshala. Colócate dentro de tu esterilla si has salido fuera. Vamos a mirabhadrasana 2. Aquí también vamos a hacer una serie. Vamos a pasar de mirabhadrasana 2 a bajar la mano al suelo y subir la pierna. ¿Vale? Quien necesite bloques, perdón, o taburetes, o vale un cubo dado la vuelta también para apoyarnos. Bueno, cualquier cosa que tenga un poquito de altura. Bien, lo voy a hacer con bloques y sin ellos para que vosotros lo veáis. También lo podéis hacer pegadas o pegados a una pared para no perder el equilibrio. Miraremos, quedamos los bloques más o menos un pasito detrás de nuestro pie. Bien, pasaremos a mirabhadrasana 2 y de aquí pasaremos aquí. ¿Vale? Podéis hacerlo con bloques o sin ellos. Si os molesta la cadera, no bajéis mucho. Quedaros en el taburete, cubo, bloques, donde vosotros veáis. Si queréis podéis hacer lo que he hecho yo, que es colocar los bloques y en cuanto, si te sientes segura con ellos, si sientes que puedes avanzar un poquito más, quitarlos. Bien, vamos a mirabhadrasana 2, así que separamos las piernas más de un metro. Bien, colocamos nuestras caderas alineadas, que no queden una por encima de la otra, que queden las dos alineadas y las dos mirando hacia adelante. Nuestros hombros también miran hacia adelante. Giramos el pie derecho hacia el lado derecho. Mantenemos nuestras caderas alineadas. Alarga, baja tus hombros, sensación de que te tiran de la coronilla hacia arriba. Alarga aquí, activa tu abdomen. Respira, bascula tu pelvis. Inhala, estira tus brazos hacia los lados. Alarga, exhala, doble a tu rodilla derecha. Respira aquí. Que tu rodilla no se vaya hacia adelante, sino que se dirija un poquito hacia atrás. Tu cadera izquierda también bascula tu pelvis. Estima tu abdomen, sobre todo la parte alta. Sensación de que tus costillas se acercan. Brazos bien estirados hacia los lados. Cuidado con tus hombros. Bájalos. Alarga bien. Exhala, mira por encima de tu mano derecha. Sensación de que te están tirando de los brazos hacia los lados. Si quieres profundizar, puedes bajar todo lo que puedas hasta que tu cadera quede alineada con tu rodilla y tu rodilla con tu tobillo. Que tu cuerpo no se vaya adelante, sino que se mantenga alargándose. El cuerpo no se mueve. Lo que ocurre es una flexión de rodilla. Activa bien tu abdomen. Flexiona. Yo flexiono un poquito la de atrás para coger un poquito de impulso. Activa bien tu abdomen. Inhala. Eleva tu pierna. Estira la grandeza. La baja tu mano derecha. Sube tu mano izquierda. Y si no pierdes mucho el equilibrio, puedes girar la mirada hacia el lado. Hacia tu mano izquierda. Estira bien tu pie izquierdo. Estira bien tu cuerpo. Estira bien tu cuerpo. Estira bien tu mano izquierda. Estira bien tu cuerpo. Baja tu cuerpo todo lo que puedas. Acercándolo a la pierna. Y eleva todo lo que puedas tu pierna izquierda. Estira bien tu cuerpo. Coloca tus manos en tu cintura y nada. Débate lentamente. Y vamos al otro lado. Separa tus pies, tus piernas. Un poquito más del metro. Báscula tu pelvis. Activa tu abdomen. Alarga. Gira tu pie izquierdo hacia el lado izquierdo. Mantén tus caderas mirando hacia delante la basculación de tu pelvis. La actividad de tu abdomen. El alargamiento que habías conseguido. Inhala aquí. Estira tus brazos hacia los lados. Alarga. Exhala. Presiona tu rodilla izquierda. Alarga aquí. Rodilla izquierda hacia atrás. Cadera derecha también. Báscula tu pelvis. Exhala. Mira por encima de tu mano izquierda. Hombros abajo. Si te molestan cervicales. Construye la postura y coloca tus manos en la cintura. Relajando tus brazos. Respira. Vamos al cambio de asana o de postura. Inhala. Eleva tu pierna. Estira tus rodillas. Eshala. Baja tu mano izquierda. Sube tu pierna derecha. Sube tu mano derecha. Y lentamente si quieres puedes ir cambiando tu mirada hacia la mano derecha. Sube tu pierna izquierda. Eshala. Baja tu mano derecha. Baja tu cuerpo. Acerca tu cuerpo, tu pierna izquierda Inhala, veo tu pierna derecha Todo lo que puedas Esa, la baja tu pie derecho Y desde aquí, camina hacia atrás Hacia la luna invertida Y respira Inhala, baja tus rodillas al suelo Coloca un pie o un tobillo encima del otro No deja los dos pies andados Camina hacia atrás con tus manos Estira tus piernas Manos a ambos lados de las caderas Hombros hacia atrás Codos hacia atrás Inhala, alarga Respira Ve activando tu abdomen Si aún lo tengas un poquito relajado Busca mantener el alargamiento de tu espalda Gracias a las actividades de tu abdomen Inhala, leo abrazos, hombros abajo Exhala, ve alarga Sujeta donde llegues Puedes utilizar el cinturón Alarga Exhala, baja Ahora el todo Exhala, suelta Ve un poquito más adelante con tus manos Inhala, eleva Exhala, bajamos los lados del cuerpo Y túmbate Coloca tus pies un poquito separados entre sí Nomás del ancho de las caderas Coloca tus rodillas con la misma separación que tus pies Camina con tus manos hacia tus pies Camina con tus manos hacia tus pies Los pies no se mueven del sitio Son tus manos las que caminan Toma aire, eleva caderas Puedes mantenerte con tus manos ahí Puedes enlazar los dedos detrás de tu espalda O puedes sujetar la parte baja de tus lumbares Si sujetas la parte baja de tus lumbares Busca que tus codos queden dentro del cuerpo Por debajo Respira Busca la sensación de que apoya un poquito más el dedo gordo que el dedo pequeño Si tienes molestias en los lumbares Sube y baja Inhalando arriba y exhalando abajo Esa la baja Lleva tus rodillas al pecho Sujeta atrás Para unos instantes aquí Respira Respira Vamos a la vela y al lado Así que si quieres ir colocando tu manta Puedes colocarla O si lo vas a hacer directamente sobre el suelo Puedes hacerlo Si prefieres subir solamente las piernas Colócate un cojín o un bloque en las zonas acro lumbar Ve bajando tus pies al suelo Ve colocando tu cojín Ve estirando tus piernas arriba Pero si vas a subir en las zonas acro lumbar Entre los brazos entre los brazos y los hombros Las manos simplemente sujetan la espalda Evitando que vayas hacia atrás También reciben pero menos Así que si te va a subir en las zonas acro lumbar Una parte en las zonas acro lumbar Una parte en las zonas acro lumbar Puedes pasar al lado cuando quieras. Para deshacer, enraiza tus manos en el suelo y ve bajando vértebra a vértebra. Cuando hayas deshecho, lleva tus rodillas al pecho y sujétalas con las dos manos. De forma relajada, ve moviendo tu cabeza hacia un lado y hacia el otro. Si quieres mover las piernas, las piernas van hacia el lado con radio. Ve parando en el centro, baja los pies al suelo, coloca tus brazos en cruz con las palmas de las manos hacia el suelo, puedes hacerlo con tus piernas separadas o cruzando la derecha encima de la izquierda o si quieres, si te molestas las rumbares, con tus rodillas juntas, tus rodillas presionadas y colocas un bloque o un cojín debajo de tus rodillas o entre tus piernas. Inhala aquí y al exhalar, deja caer tus piernas hacia el lado derecho y mira tu mano izquierda. Inhala aquí y al exhalar, deja caer tus piernas hacia el suelo y 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 hacia el suelo. Inhala aquí y al exhalar, deja caer tus piernas hacia el suelo y hacia el suelo y hacia el suelo y hacia el suelo. Inhala, vuelve al centro, baja tu piel, junta las plantas de los pies, sepa las rodillas, deja que tus rodillas caigan libremente. Si te molestan las ingles, si te molestan las piernas, puedes colocar debajo de las piernas un cojín o puedes colocar un bloque. Inhala, eleva brazos, exhala, sujeta codos y deja que tus brazos descansen en el suelo. Si no llegáis, podéis colocar también cojín o manta o bloque, lo que necesitéis para que vuestros brazos queden apoyados. Respira. Inhala. Inhala. patriado. Actaea. No llegáis. Otra. Inhala. 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 Inhala, eleva brazos, exhala, cambia el cruce, el brazo que estaba arriba pasa a estar debajo. Inhala, eleva brazos. Inhala, eleva brazos, exhala, baja dos, punta las rodillas arriba, separa un poquito los pies, coloca tus manos relajadas, pueden quedar sobre las piernas, pueden quedar sobre las domes, donde te resulte más común. Relaja un poquito aquí las piernas y respira. Ves estirando las piernas lentamente y vete preparando para la relajación final. Puedes hacer la tumbada o sentada. Si la vas a hacer sentada, busca sentarte cómodamente. Si has decidido hacer la tumbada, túmbate, deja que tus pies caigan a los lados del cuerpo. Deja que tus brazos también caigan, sea cual sea la posición de tu cuerpo. Céntrate en tu respiración y siente el suave vaivén de tu abdomen. Siente como este suave vaivén, te ayuda a relajar un poquito todo tu cuerpo. Permite que todos tus músculos se relajen. Siente como lentamente se van relajando. Los dedos se relajan, los empeines y los talones se relajan. Poco a poco esta relajación va subiendo. Las piernas se vuelven flojas, muy flojas, muy relajadas. Las caderas se relajan. Relajamos el abdomen, el pecho se relaja. Relajamos el abdomen. Llevamos la atención a nuestras manos y a nuestros brazos, sentimos como lentamente se van relajando, los hombros se relajan. Relajamos el cuello, la mandíbula se relaja y cae abriendo un poquito la boca y dibujamos una suave sonrisa, relajamos los párpados de la frente, estamos muy relajados. Relajamos. Relajamos. Gracias. Relax. 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 Toma una inhalación profunda lentamente. Despertando. Puedes hacer los movimientos que quieras. Cuando te encuentres preparada o preparado, puedes incorporarte muy lentamente. Bueno, ya se ha terminado la clase. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. Y nada, disfrutad de vuestros pequeños en la calle. Y cuidado con los comportamientos. Estoy segura de que entre todos vamos a salir de esto. Que lo vamos a hacer todos muy bien. Que las salidas con los niños van a ser como nos mandan, como tenemos que hacerlas. Y que no vaya a tener contacto con otras personas ajenas y todas esas cosas. Así que nada, disfrutad de esta salida. Un beso muy fuerte. Y nos vemos el miércoles. Chao. 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 Gracias.